Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast de asesoría deportiva en resultados y análisis de partidos que se están jugando a esta hora en Betplay con muy buenas cuotas para que usted apueste y gane con Betplay. Liga Betplay que sigue muy apasionante. Tendremos el análisis de Germán Arango, las estadísticas, la data de Guillo Díaz Díaz. Yo soy Andrés Nieto y empecemos con el primer juego. Nacional Millonarios. Nacional se va a Bogotá, Estadio El Campín. Nacional aprovechando el pinchazo de Millonarios ante Junior. Parece que saca ventaja en el cuadrangular. Le ganó por la mínima diferencia a Bucaramanga. Ahora juegan en el Estadio El Campín. Nacional Germán. Veo yo que con dos empates este ante Millonarios y otro ante Junior creo que ya puede darse por satisfecho y estar en las finales ante Tolima o Medellín, que es el juego que vamos a analizar a continuación. Pero por ahora, vámonos al del Campín. ¿Usted qué está viendo en la pelota de Cristal? Y si se anima con un pronóstico para ese Millonarios Nacional. Germán, ¿cómo estás? Bien, mi querido Andrés. Un gran saludo. Pues que estoy viendo yo que Millonarios ha dejado ancha preocupación entre sus hinchas por lo que fue el partido ante Junior. Se notó un equipo con tres problemas. El primero, que ya lo conocíamos de vieja data, la escasez de su nómina. Cuando no está Diego Erazo, no es Jader Valencia. Cuando se fue Juan Pablo Vargas, no fue Murillo. Tampoco fue esta vez Cuenú, aunque no hizo un mal partido. Pero ya se nota el desgaste de McAllister Silva y de Daniel Ruiz. Junior es cierto que vino a plantar un partido ríspido, como me gusta decir a mí. Pegando, deteniendo, demorando el juego. Pero a este Millonario ya se le nota un poco el kilometraje encima. Ahora, ¿se aferran a qué? A que el mejor partido que ha jugado Millonarios en estos cuadrangulares fue precisamente frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Recuerde usted ese motivísimo empate final que arrancó aplausos. Los partidos del año, ¿no? Sí, gran partido. Sí, pero casualmente... Ah, bueno, déjeme decirle que ese lo acertamos, ¿no? Hablando del empate. Sí, sí, señor. Pero... Eso, hay que cobrar por ventanilla. Sí, de vez en cuando. Pero, ¿sabe a qué se aferran los hinchas de Nacional? A la victoria por la tercera fecha del todos contra todos en el Campín 2-0, cuando realmente hicieron ver muy mal a Millonarios. Usted hablaba de las cuentas de Nacional que parten de dos empates o de una victoria en el Campín para incluso clasificar de manera anticipada. Y yo creo que el empate se va a dar, ¿sabe? Millonarios lo veo muy flojo en el tema gol. No lo veo llegando con oportunidades y con claridades, solamente se me queda en la retina que el cabezazo de Javier Valencia que a boca de jarro pudo ponerle los puños a Sebastián Viera, de resto no hubo gran producción ofensiva a Millonarios. Nacional es un equipo más atemperado, Nacional es un equipo que está creyendo mucho más. Un gran nivel el de Kevin Mier que fue el gran protagonista de la victoria frente al Bucaramanga. Entonces yo creo que en el Campín yo veo eso con pinta de empate entre azules y verdes. Son muy importantes los números, Germán, las estadísticas, la data. ¿Cómo le va a Nacional, al verde, visitando a Millonarios en el Campín? Es un duelo, un clásico del fútbol colombiano. Partidazo en Bogotá que seguramente tendrá lleno completo en el Campín. Guillo Díaz Díaz, ¿qué pasa en los números? ¿Cómo está? Estoy muy bien, Andrés. Cordial saludo para usted. También cordial saludo para Germán. Bueno, le traigo todos los números porque este Millonarios y Atlético Nacional ya se han enfrentado en 260 clásicos. Ha jugado los azules y los verdes. ¿Ahí en Bogotá o en general? No, en general. Ah, en general, perfecto. En el fútbol profesional colombiano. Ya, perfecto. En nuestro campeonato. 78 victorias para Atlético Nacional, 82 empates y 99 victorias para Millonarios. Pero, ahí voy a responderle a su pregunta, Andrés. Pues, últimamente, en Bogotá le ha ido mejor a Atlético Nacional. Y es que Atlético Nacional lleva dos victorias seguidas en visitas o visitando. ¿Las dos últimas? A Millonarios, sí, señor, las dos últimas. La que reseñó Germán ahora. Exactamente. Apertura 2021 y Apertura 2022. En ambas ocasiones, Atlético Nacional anotando dos goles. Pero, le tengo los últimos 18 partidos de Atlético Nacional en el Campín contra Millonarios. Cuente. Siete victorias de Atlético Nacional, seis empates y solamente cinco victorias de Millonarios. Le cuesta a Millonarios ganarle a Atlético Nacional en casa últimamente. Pero, yo también vi ese partido que vio Germán Arango de este cuadrangular en el Atanasio Girardot. Ese partido en el que Millonarios hizo un muy buen planteamiento contra Atlético Nacional. Y yo no creo que esto vaya a ser una derrota, ¿sabes? Por eso yo estoy de acuerdo con Germán Arango y creo que esto va a ser un empate. Empate. Bueno, pues puede ser una de las cuotas más altas. Y, bueno, y ustedes que se animan con pronósticos, ustedes no son tipsters profesionales, son analistas, son periodistas deportivos. 3.25 el empate está pagando, que es muy buena cuota para apostar. 4.30 si quiere jugarle a Atlético Nacional, que como ya dicen mis compañeros, le va bien en Bogotá últimamente. Y 2.0 veces el valor a jugar si llega a ganar Millonarios. Bajó mucho su puntaje y su cuota después del empate ante Junior de Barranquilla. Siguiente partido, señores, y este también define mucho, define quizás el finalista. Es Medellín y Tolima. Medellín, independiente de Medellín, recibe al Tolima, fecha 5, Grupo B, Liga Best Play, Atanasio Girardot. Así que cuénteme Germán, ¿usted qué está viendo para este juego en la ciudad de Medellín entre el poderoso y el pijao? Le cuento, Andrés, que golpe de estado fue lo que hubo en esta cuarta fecha del cuadrangular B, no solamente por esa victoria apretada de la equidad sobre deportes Tolima, sino sobre todo por la presentación que tuvo el independiente Medellín frente al envigado con una noche maravillosa de su zaguero central, Andrés Felipe Cadavid. No solamente autor de los dos goles, sino también bastión y líder de la defensa. Llega el Deportes Tolima ahora necesitado al Atanasio Girardot, donde el Deportivo Independiente Medellín, recordemos, ha sido un gran, pero gran local. Y va a tener seguramente todo el apoyo de su afición. Uy, el Tolima desde el comienzo era el favorito para clasificar a este cuadrangular, pero yo creo, Andrés, que esto se va a extender hasta la última jornada, porque lo que yo estoy viendo en el Atanasio Girardot es una victoria del Deportivo Independiente Medellín apretada, eso sí, como lo fue, por ejemplo, frente al envigado. Recordemos que en este cuadrangular ya le ganó 2-0 a la equidad como local, ahora le ganó 2-0 a envigado, frente a la equidad con dos golazos de Vladimir Hernández, frente al envigado con dos anotaciones de Andrés Felipe Cadavid. Entonces, lo siento mucho por los hinchas del pijao, pero lo que yo estoy viendo en mi pelota de cristal es una victoria del poderoso de Julio Avelino Comezaña. Y en los números estoy viendo, Guillo Díaz Díaz, triunfo para el local, uno visitante en tres duelos empatados, la cosa está muy nivelada, muy pareja. En la estadística, ¿cómo le va al Tolima en Medellín visitando al poderoso de Comezaña? Andrés, tengo que decirle que al Deportes Tolima no es que le vaya muy bien visitando al Atanasio Girardot a la hora de enfrentar al Independiente Medellín, porque recordemos que el Deportes Tolima ha sacado muy buenos resultados visitando al Atanasio Girardot, pero al Atlético Nacional. Pasa muy diferente con el Independiente Medellín, porque al Independiente Medellín el Deportes Tolima no le puede ganar en condición de visitante desde el año 2014. En aquella ocasión ganó el Deportes Tolima 3 a 2. Desde ahí han pasado 11 partidos, 11 visitas del cuadro pijado sin poder vencer al poderoso de la montaña en casa. Y yo veo el panorama muy difícil para este equipo de Hernán Torres, después de la derrota que tuvo contra Equidad, porque le toca visitar otra vez a Independiente Medellín, pero es que es un Independiente Medellín que en este campeonato ha sabido sacar muy buenos resultados en condición de local. Ha sido uno de los mejores locales del campeonato, por lo cual Andrés, yo me la voy a jugar por el poderoso de la montaña. Yo creo que esto va a ser victoria del Independiente Medellín, que lo deja rozando, que lo deja cerca a la final de la Liga Bet Play. Yo creo que es victoria para el equipo de Comezaña, poderoso de la montaña. Las cotas están así para el partido del domingo que define finalista por el Tolima, 4-40 la cota Juan Luis Guerra. Está buena esa cuota, 3-0-5 el empate, 3-0-5 veces el valor que usted quiera jugar y 2-0-6 la victoria del Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Y nos vamos con otro juego del torneo Bet Play, pero no es un juego cualquiera. Es ni más ni menos que la final del torneo Bet Play, pero del primer semestre. De Boyacá, Deportes Quindío, cada uno ganaron en sus cuadrangulares, los boyacenses fueron primeros después de ganarle a Leones de Itagüí. Los antioqueños llegaron al final con 8 unidades. Los del Quindío empataron ante Fortaleza, primeros por encima del equipo bogotano. Primera final 11 de junio, la vuelta será el 15, primera en el Independencia de Tunja. ¿Y qué está viendo Germán en la pelota de cristal de Bet Play? Pues mire Andrés, hay que contarle a los amigos de la pelota de cristal que el Boyacá Chico ha basado gran parte de su campaña este semestre, haciéndose muy, pero muy fuerte en condición de local, en el estadio La Independencia de Tunja, donde ha sumado puntos importantes, entre ellos los que lo llevaron precisamente a ser el ganador del grupo A, o del cuadrangular A, como usted lo quiera llamar, y asegurando la clasificación en ese empate sin goles frente a llaneros en la última jornada. Entonces, el equipo Boyacá Chico mantiene una nómina base, ha mantenido una buena regularidad a lo largo de todo el torneo, pero se va a enfrentar a un deporte esquindío que también es un buen equipo como visitante. Claro. Y lo revalidó ni más ni menos Andrés que en la última jornada, cuando enfrentó a Fortaleza. Ajá, el techo. Y logró sacarse un empate en techo a un gol. Entonces, esto va a ser un partido de un excelente local, frente a un buen visitante, que viene precisamente de asegurar su clasificación, sacando un empate en la altura. Yo estoy viendo lo mismo que le dije frente al partido del Campín entre Millonarios y Nacional. Yo creo que en los primeros 90 minutos de esta final se va a producir un empate en el Estadio La Independencia y todo va a quedar para la definición en el juego de vuelta en el Estadio Centenario de Armenia. Para mí, el equipo de Oscar Héctor Quintabani se puede llevar un valiosísimo empate en su visita a Tunja frente al Boyacá Fútbol Club. Debe tener una buena data, Guillo, día a día sobre este partido, porque estos fueron equipos de primera. Ahora quieren llegar también a ser protagonistas en la próxima liga Betplay. Son del torneo Betplay. ¿Y cómo le va al Quindío visitando al Boyacá Chicó, visitándolos en Tunja? ¿Cómo le va en las estadísticas? ¿Se la da a Taquillo? Le va mal. Mal. Le va mal. Ha visitado 14 veces al Boyacá Chicó, si sumamos las veces que lo visitó, cuando coincidieron en primera y cuando han estado en segunda división. De esas 14 veces, el Deportes Quindío solamente pudo ganar una vez. Empataron en cuatro ocasiones y el Boyacá Chicó ganó como local nueve veces. Pero ojo porque esa victoria del Deportes Quindío contra el Boyacá Chicó, esa única victoria en el estadio de la independencia de Tunja, fue en este campeonato. Fue en la fase de todos contra todos. Ganó el Deportes Quindío 3 a 2 en este año. Y ojo porque este Deportes Quindío se ha cabalgado en este torneo Betplay desde la fecha 2 hasta ahora invicto. 19 partidos sin perder el Deportes Quindío. En todo este campeonato de la B solamente ha perdido uno, que fue el primer partido contra Bogotá Fútbol Club. Entonces yo me la voy a jugar por ellos, ¿sabe? Yo creo que esto va a ser victoria del Deportes Quindío en la primera final de este torneo de la B. Pues las cuotas están así por Boyacá. Están hoy pagando 2.0 el valor a jugar. El empate está pagando 3.25 veces el valor a jugar. Y la victoria del Deportes Quindío de Quintabani paga hoy 4.30. 4.30 veces el valor a jugar. Así que está bien buena la cuota. Son dinámicas, van evolucionando a medida que avanza el partido. Y además usted puede apostar si ambos equipos marcarán, si hacen goles en el primer tiempo, una apuesta sin empate, un handicap asiático. En fin, hay muchas modalidades para ganar con Betplay. Cada vez más cerca del sueño apostando a la Liga Betplay, al torneo Betplay. Y también nuestra recomendación apostar desde 5.000 pesos a la final de la NBA y participar en el sorteo de equipación oficial. Camisetas, gorras, hoodies de los equipos de la NBA. Fantásticos, oficiales. Hasta el 19 de junio va esta promoción. Finales de la NBA. Más adelante también vamos a hablar un poco de lo que van a ser estos partidos entre los Celtics y los Warriors de Golden State. Por ahora llegamos al cierre. Gracias a todos por estar en este podcast, por escucharnos en cualquier plataforma. No se encuentra como la pelota de cristal. Somos Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo, Andrés Nieto Molina. En el podcast, la pelota de cristal de Betplay. Apuéstale a tu pasión.